El Interpits no es una casualidad, el Interpits lo comenzamos en el 2013 y en el 2013 hubo una participación de 560 béisbolistas con 28 equipos en 3 diferentes categorías, ya para el 2014 ya eran 39 equipos, 4 categorías y 810 compañeros como todos ustedes, la familia ha crecido, al 2015 son 12 centros de desarrollo, 1150 béisbolistas a lo largo y ancho del estado de Sinaloa con una participación en 4 categorías y ya son 40 equipos, yo quiero reconocer y para lo cual quiero que le den un cordial y fuerte aplauso a nuestro director de los Centros de Desarrollo, a José Luis Valdés. José Luis Valdés tuvo un año muy fructífero, tanto en los Centros de Desarrollo como también representando al Patronato Impulsor del Deporte, tanto en Olimpiadas Nacionales como el Campeonato de Serie Mundial que se trajo en la Cal Ripken. También quisiera honrar a una muy valiosa persona, a un excelente instructor del Patronato Impulsor del Deporte que ha visto salir a muchos muchachos como Juan, como Daredez, como Guadalupe, al profesor Juan José. Juan José, por favor, un paso al frente, yo creo que hay que darle un fuerte aplauso. Este año no lo ha acompañado como otros años la salud. Juan José tiene vasta experiencia, vivió varios años en Cuba, es nuestro instructor capacitador en jefe y le ha preparado a muchos instructores, ha preparado un sinfín de muchachos y es nuestro instructor principal en el Centro de Desarrollo de Mazatlán. Muchachos, quiero decirles que este no es un torneo más, este es un torneo en el cual a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero los diferentes instructores los están checando, los están visoreando, cara a lo que es una selección, cara a lo que es las Olimpiadas Nacionales. Échenle muchas ganas, échenle el resto, participen de una manera que también hagan honor a la buena disciplina, al buen deporte y a los valores que también se les ha inculcado aquí en el centro, los centros de desarrollo del Patronato Impulsor del Deporte. Quiero enviarles un caluroso saludo de parte de nuestro gobernador Mario López Valdés, él fue un iniciador de los centros de desarrollo de béisbol y él nos empujó a que creciéramos en este sexenio, eran cuatro y ahora somos 12 en la familia de los centros de desarrollo. El gobernador ha triplicado el deporte y por qué no el Patronato Impulsor del Deporte también multiplicar por tres los centros de desarrollo. Es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo que estamos haciendo el Patronato Impulsor del Deporte.